Licenciado Felipe Fangio, Presidente de la Junta Municipal de Aguas, aquí en Delicias, muy buenos días. Buenos días. Ahora aquí en el centro, en la oficina principal, están llevando a cabo lo que cada mes hacen ustedes. Bueno, como ustedes saben, nosotros desde que estamos en esta participación de la Junta de Aguas, empezamos a abrir los sábados. Para mucha gente es muy difícil vivir esta semana. Abrimos los sábados. Ahora con esta promoción, el usuario cumplido de medio año, nos estamos premiando al usuario que paga por la corriente, que se quiere poner en corriente, tanto las comunidades rurales, como las personas que pagaron por año, o las personas que se ponen en corriente inmediato. Les damos un bono y ellos lo pueden cambiar por 250 pesos por un celular, con cámara, con redes sociales, con internet, por muchos minutos internacionales. Y bueno, es una forma de nosotros premiar a la gente, premiar al usuario cumplido, porque acuérdense, en Delicias, por 9 pesos les damos mil litros de agua y el recibo promedio es menos de 200 pesos, 24 horas del día agua con calidad y presión. Y bueno, que nosotros sabemos que la gente nos aprecia, porque 7 de cada 10 está el corriente, pero con esto buscamos regularizar a las demás personas. La jamás es la única en el Estado que estamos haciendo esto. Y bueno, con la alianza que hemos tenido con Iván, con el usuario cumplido, estamos en todo ahorita, ¿no? Con la campaña de Iván, con la campaña de usuario cumplido, y bueno, ya menos termina esta promoción, de mitad de año, de mitad de año, con Movistar. Y haremos la siguiente promoción en diciembre, para del usuario cumplido, que siempre hemos hecho, como el año pasado, de varios regalos. Entonces aquí, Movistar, me voy a explicar su promoción. ¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí para apoyarlos, a los usuarios cumplidos, con un regalito, ¿no? Un celular, poniendo una recarga de 250, les activamos una promoción durante un mes. Ahorita ya les estamos dando llamadas y limitadas durante un mes. Los días pasados eran 500 minutos, el día de hoy vamos a dar llamadas y limitadas, vamos a dar también Facebook, WhatsApp, correos, vamos a dar 1.5 GB de navegación, vamos a dar mensajes y limitados también a cualquier compañía, y números gratis, para Estados Unidos. Visítenos, vengan a la promoción que tenemos, Movistar, o encerca de la gente, hacer nuestra asistencia con la punta de agua, para que el usuario cumplido tenga este beneficio. Gracias. Muy bien, esta campaña ya ha dado resultados, ya tiene usted números, ¿de cuál ha sido el resultado de los usuarios que han cumplido su licencia? Sí, ha sido una campaña positiva, la gente valora el agua, valora los regalos, valora esta promoción con Movistar. Y bueno, nos está agradeciendo, viniendo, poniéndose al corriente, y decirle a la gente que, los que tengan adeudos grandes, pues que se acerquen a la punta, nosotros no queremos ser un problema para ellos, porque sabemos que la vida es difícil ahorita, la economía está difícil, entonces queremos ayudarles a arreglar, arreglar para que ya su recibo, como les digo, el recibo promedio en delicias es menos de 200 pesos al mes, es muy barato, mucho más barato que el recibo de internet y de energía eléctrica, y debe ser más importante pagar este recibo que cualquier otro. A partir de esta campaña, ¿cuántas cuentas se han regularizado aproximadamente? Bueno, no tenemos el número ahorita exacto, queremos darlo, queremos darlo en el momento que termine la campaña, que será a mediados del siguiente mes, y ya poder a ustedes pasarles ya los datos. ¿El gobierno de la unidad móvil en las colonias? Sí, seguiremos, seguiremos, ya le dimos vuelta a la mayoría de las colonias, y seguiremos con la unidad móvil, nos ayuda a acercarnos a la ciudadanía, siempre que estamos ahí recibimos información, que nos dicen, oigan, aquí está pasando esto, aquí está pasando lo otro, llevamos plomeros, llevamos, con los estudios económicos, llevamos gente para atenderlos, ahí mismo rebajarles, y aparte vamos a sus casas, hacemos varias cosas. Entonces, es una forma de nosotros, como servidores públicos, acercarnos a la gente que no puede venir y ahorrarle el camión, y ahorrarle la vuelta para acá al señor. Gracias.